Los aspectos de su medida es el carácter del Señor. Y déjeme decirle una cosita nomás. Cuando descubrimos las distintas facetas del carácter de Cristo, vamos a descubrir que dice que, por ejemplo, cuando habla de su voluntad, dice, su voluntad es agradable, es buena y es perfecta. Plenitud y perfección van unidos de la mano. Tiene que ver con ese carácter que es como decir, cuando en la matemática hablamos de un entero, es lo perfecto, es lo máximo. Y cómo nosotros vamos descubriendo esa voluntad agradable, buena y perfecta. Otra vez ahí tenemos como una escalerita que tiene que ver con esa medida hasta llegar a eso perfecto, eso único, irrepetible, no hay cómo. Y el diablo trata de imitar esto, pero es imposible porque él es el único, el único Dios. El hombre trata de imitar, pero es imposible. Solo es posible en ese uno, Jesucristo el Señor. Por eso cuando en la cruz del Calvario el Señor derramó su sangre, dice que nos atrajo a él, su sangre nos hizo uno en él, uno en él. Por eso nosotros podemos decir hoy, sí, yo puedo llegar a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, porque estoy siendo uno en él. La escritura dice, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean ellos. Esa oración que hace el Señor Jesús en favor de nosotros, declara esa unidad perfecta. De tal manera que lo que nosotros vamos viendo en esa escalerita, decimos, bueno, vamos a ir a la unidad del Espíritu, fundamental, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es fundamental, es fundamental que nosotros nos unamos en un solo Espíritu. ahora, ¿cómo es esto posible? Entonces, esto es decisión de estar unido a él, porque él ya lo hizo. No es algo que nosotros vamos a producir. Nosotros no tenemos capacidad de producir absolutamente nada. Pero cómo esto se produce es cuando nosotros aceptamos su voluntad, que es agradable, buena y perfecta. Su voluntad. Fue voluntad de Dios atraernos a él, Jesús en la cruz, muriendo en la cruz por nosotros, derramando su sangre, su sangre nos atrajo a él y nos hizo uno. Él ya lo hizo, ya lo hizo. Su unidad es perfecta, ya está. Cuando nosotros aceptamos voluntariamente estar en él, obedecemos al Señor cada día. Esto no es una vez, cada día. Esto es un presente continuo de que tenemos que andar en su voluntad, agradable, buena y perfecta. Hoy día nosotros tendríamos que revisar nuestra vida si hemos andado en esa voluntad de Dios perfecta. Yo he estado hoy en la voluntad de Dios perfecta, agradable, buena. He estado en esa voluntad de Dios hoy. Hasta aquí he estado en la voluntad de Dios. A veces uno tiene diferentes luchas que tienen que ver con lo externo y con lo interno del ser humano, con lo que te rodea. Por ejemplo, hoy preguntaría a muchos argentinos, yo no voy a hablar de política, pero sí de fútbol. Y el otro día me dice mi esposo, Mabel, ¿por qué hablas al televisor? Porque están los comentaristas y yo me engancho con los comentaristas y hablo con los comentaristas. ¿Y por qué pusieron las líneas de tres y esto que el otro? Y qué, bueno. Y bueno. Hoy al almuerzo tuvimos clase de fútbol. Estos días se habla de fútbol, del señor, por supuesto, todo el tiempo, pero agregamos un apéndice, hablamos de fútbol. Y entonces hoy tuvimos clase de fútbol al mediodía. Entonces yo preguntaría a los argentinos el otro día cuando perdimos y qué sé yo, y que ya parecía que... Bueno, entonces decían, la calle parece que se huele la tristeza, la cosa de los argentinos que somos pasionales para el fútbol. Es que es lindo el fútbol. Bueno, a mí me gusta, no sé a quien no le gusta, pero a mí me encanta. Y yo me veo, aprovecho, veo todos los partidos de los otros países. Yo me veo todo porque me gusta el fútbol. Y entonces, pero los argentinos, vemos que están ahí, y están todos, qué sé yo, quedaron en un silencio, ¿no? ¿No veo usted? Se olía el silencio. Sí, se escuchaba el silencio, todos como deprimidos. Entonces hay una situación externa que te puede afectar. Pero yo le decía al pastor, ¿se puede orar para que haya milagro? Mabel me dice. Me parece que no me dio permiso. Pero en una de esas yo hago algunos arreglos con el Señor. Pero la realidad es que usted ve que hay una afectación, ¿no es cierto?, externa, ¿verdad? Pero o interna. A veces tenemos situaciones afectivas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con salud. Que usted tiene toda la voluntad y pone todo el esfuerzo, pero a veces su organismo no responde. A usted no le ha pasado, a mí me ha pasado a veces que yo tengo todo el empuje adentro, pero este cuerpo que tengo no quiere que se resiste. Y pasa eso, ¿no? Y usted quiere, pero se da cuenta que está media máquina y quiere estar a mil, ¿verdad? Y entonces hay una afectación interna, ¿no es cierto?, que nos hace que estemos en conflictos, en conflictos, pero cuando nosotros nos metemos en esa voluntad agradable, buena y perfecta de Dios, ahí aparece toda la realidad del Señor y sus promesas benditas vienen a nuestra vida y nos parece que nos levanta y nos da nuevo ánimo, porque el Señor Jesús, su voluntad agradable, buena y perfecta, Él la enseñó en su andar por esta tierra y nos fue enseñando. Miren, muchachos, tengan paz, mi paz os doy, mi paz os dejo. Tengan en cuenta que el mundo no les puede dar la paz que yo les doy, ¿eh? Estén siempre con gozo, tengan en cuenta que es mi voluntad que ustedes estén siempre con gozo. Y Él mismo se reía y lloraba y compartía y mostraba su carácter, su forma. Y al que te hiera una mejilla, dale la otra. Eso no me gusta tanto, ¿no? Pero ese era el carácter de Cristo. Y entonces cuando nosotros vemos esa medida y nos metemos en Él, esa medida va apareciendo en nosotros y nos sorprende. ¿Y cómo yo pude hacer esto? En otro tiempo a este le hubiera puesto una que lo dejo sin nariz. Pero no me puede entender cómo ahora no me pasa eso. Casi que le doy un abrazo y le digo que Dios te bendiga. Y usted mismo se va a sorprendir porque está experimentando esa medida del Señor. ¿Amén? Entonces, este mes que vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo este rompecabezas, vamos a ir descubriendo estos grandes misterios del Señor. ¿Qué le parece? Usted no se puede perder un culto, hermano. Yo a veces, hermano, como tantos de ustedes por ahí dicen, ay, hoy tengo lucha porque esto, porque lo otro. Pero parece que hay algo adentro mío que dice, no, Mabel. Yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, no sé usted. Me parece que si no estoy con mis hermanos, que si no estoy adorando al Señor, es que no estoy, es que me falta, es que no puedo respirar. Hermano, nosotros tendríamos que arder en el deseo de estar unidos en un mismo espíritu, alabando y bendiciendo el nombre que nos ha dado toda la vida. Nombre que es sobre todo un nombre. Amén. Póngase usted de pie, cantemos. Nombre que es sobre todo un nombre, es el nombre de mi Cristo. Arte tan glorioso nombre, todo se postrará.